hola hola esto es 366 grados el podcast de visiesto estudio mi nombre es miguel sanz y además de dirigir la agencia tengo el gustazo de conducir este podcast con gente con la que verdaderamente nos apetece compartir y aprender hoy tenemos un invitado de excepción que además puedo decir que es un buen amigo lo cual para mí es un auténtico lujo se llama din romero y estoy muy contento de saludarte din cómo estás qué tal miguel pues nada a ver si conseguimos mantener la compostura y parecer dos personas que no están riéndose cada tres palabras en este podcast y con muchas ganas tío de charlar contigo un rato seguro que sale algo guay total total eso es porque siempre que nos juntamos yo creo que sacamos el uno del otro el lado más tonto y vamos a intentar que no se nos note si no se va a hacer se va a hacer infumable oye aparte de buen amigo din eres un empresario como la copa de un pino tienes varios proyectos solemos empezar el podcast pidiendo a las personas que nos visitáis que nos contéis a qué os dedicáis y cómo habéis llegado hasta aquí así que no vamos a ser menos venga guay pues te cuento a ver si consigo resumir un poco bueno a qué me dedico yo soy un empresario del mundo del seo un emprendedor en serie digamos no como tú sabes siempre nos encanta estar en líos a tanto al equipo como a mi socio como a mí y bueno pues nos dedicamos a la formación dentro del mundo del seo tenemos empresas de membresía como seo warriors empresas de formación más tipo mentoring más uno a uno y grupos reducidos como es mentoría seo y luego también soy un friki del mundo del software seo vale llevo toda la vida siendo usuario activo de todas las herramientas que existen y luego pues tuve la fortuna de poder entrar en ese mercado ya como un player más no como un competidor más con mi propia herramienta seo verdino rank entonces mi jornada va dedicada a eso a mejorar los productos a aprender a venderlos mejor aprender a lanzarlos mejor y eso es un poco mi ocupación a día de hoy principalmente bueno y oye din de cara al camino que has recorrido a llegar hasta aquí yo suelo cotillarme el linkedin de la gente que vais a venir y cuando me he metido al tuyo claro está poco nutrido supongo que no te hace no te hace no te hace falta no pero digo joder pues voy a aprovechar este ratito que tenemos de conversación para intentar profundizar un poco más sobre quién eres no yo sé que tienes una familia humilde y de hecho no estoy seguro creo que no sois digamos que el origen no es de aquí de españa no 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 sí sí mi familia es española lo que pasa es que es verdad que mi nombre también despista mucho porque es un hombre americano y además yo soy mi nenito me lo preguntan siempre pero sí en cuanto a orígenes tío toda la razón es una familia súper humilde en ese sentido bueno de hecho no en mi familia no hay ningún precedente de nadie emprendedor como tal no no sé si es un tema de azar o un tema genético o un tema de que ha sido muy inquieto por así decirlo pero pues eso no mi madre por ejemplo es se dedica a la repostería toda la vida tenía una panadería mis tíos son albañiles mi padre es conserje o sea nunca ha habido un precedente pero bueno cuando terminé la universidad si empecé a conocer un poco lo que es el mundillo online que no sabía ni que existía el hecho de poder ganar dinero desde casa con internet haciendo blogs y nada pues ahí empecé a tirar del hilo y descubrí una vocación una pasión absoluta y ahí me zambullí me volví un friki adicto al trabajo y desde ahí hasta ahora pues más o menos han ido saliendo algunas cosas bien total total sí que te ha enganchado además oye entonces directamente desde la universidad empezaste con esto no hay ninguna experiencia profesional entre medias más allá de ese emprendimiento tuyo no de crear un primer blog que luego hablamos sí tal cual a ver no o sea yo prácticamente no he trabajado casi nada fuera de internet trabajé durante 10 días creo que fue en toda mi vida un mozo de almacén en algo que no es digital pues eso no con palés y este tipo de cosas más y más de jovencillo justo antes de dar el salto de internet y luego ya una vez estaba en el mundo digital la única vez que trabajé por cuenta ajena tuve también fortuna fue en un sitio guapo fue en imbonsycle imbonsycle.com que es un no es una agencia como tal es como bueno un grupo de gentes que a ellos no les gustaba que le llamaran agencia pero bueno para que la gente no se entienda sería como una especie de agencia enfocada en inbound marketing en hacer y ver contenidos partner de HubSpot de los primeros de España bueno es un sitio muy chulo donde había gente muy creativa y donde yo me he ocupado de hacer SEO y hacer contenidos con ellos pero es el único que sí que bueno que bueno pues mira no lo sabía yo sabía que iba a aprender alguna cosita de charlar contigo por aquí y entonces ahora mismo tienes varias empresas digamos cómo te ganas la vida no qué es lo que qué es lo que haces para 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 ingresar pasta bien vale tío pues a ver tenemos varios vías de ingresos vale uso mucho el plural porque yo siempre me visualizo con con el equipo sabes detrás vale y es el más visible no pero bueno por un lado genero ingresos con software con inorank a través del modelo de suscripción bueno te lo voy a explicar de una forma más esquemática que creo que se puede entender mejor vale mis mis negocios son como una especie de cuadrado son un cuadrado donde todo se retroalimenta entre sí vale tenemos en la parte de la base del cuadrado en lado izquierdo y lado derecho dos productos de bajo ticket recurrente vale de pago recurrente una formación y otro software formaciones warriors punto club que es una membresía donde entras a aprender SEO y software es inorank el pago de las licencias no los usos mensuales de inorank vale los usuarios estos dos productos de la base del cuadrado ascienden hacia arriba otros dos productos vale suben otros dos así para arriba vale porque derivan de ellos deseo warriors deriva mentoría seo que ya es una formación más alto ticket es un ticket dentro de unos tres mil euros por persona con grupos más reducidos y de dinorank asciende master dinorank que es igual lo que sabemos hacer formación pero con la herramienta seo dinorank que te enseña el camino de ser consultor seo sin embargo mentoría seo te enseña a hacer pasta ya hacer pasta entonces ese es el cuadrado que tenemos y todo fluye en usuarios de un sitio y otro constantemente y es lo que fomentamos que chulo la verdad es que bueno te escucho contarlo y mola no verlo como como conjunto por dónde empieza todo o sea realmente empieza creando ese blog blogger 3.0 es el origen de todo no un blog en el que creas una audiencia cuéntanos un poquito bien sí sí tal cual en mi caso todo todo el origen lo marca el blog lo marca empezar a hacer contenidos de una forma como siempre digo muy no sé cómo decir muy inocente sabes no yo no empecé en internet con la idea de ni siquiera de ganar dinero como tal o sea mi idea en internet cuando descubrí al final de la uni que se podía ganar dinero por internet era ganar dinero con adsense con mis nichos vale mis mis paginillas monetizadas con adsense y poco más vale pero no sabía que se podía hacer más abrí blogger 3.0 para contarlo como un diario literalmente como un diario digital donde yo contaba como aprendí a seo que como montaba mis páginas web como ganaba tráfico bla 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 claro que me empezó a gustar era un buen momento por un lado para hacer contenidos en la blogosfera a nivel deseo muy poca gente compartía estaba lex navarro y muy poca gente más y por otro lado se me daba bien era una cosa que descubrí que se me daba bien toda la vida crecí pensando que era un estudiante mediocre un tío fracasado a nivel laboral profesional repetía cursos constantemente la universidad me costó un parto sacármela me saqué por aburrimiento y porque mi madre y mi abuela querían y de repente descubro que ostias la gente sin embargo por primera vez me aplaude por escribir o por contar cosas me enganche y hice un blog con el tiempo seguí seguí construidas a partir del blog la comunidad y desde la comunidad todo lo demás que buenísimo que buenísimo de esto se habla mucho ahora no de crear crear audiencias crear comunidades y sobre ellas por sustentar luego el negocio al final te salió seguramente como dices de una forma súper súper inocente no en plan muy orgánico muy natural me gustaría me gustaría entrar un poco en detalle de todas las empresas y poco a poco pero hay algún par de preguntas que te quiero hacer primero no y es que sé que eres una persona muy centrada en los negocios y que alrededor de ellos digamos que estructuras toda tu vida no incluso muchos hábitos intentas construirlos para sacarte el mejor rendimiento digamos no para ser la mejor versión de ti mismo en este tema y es algo que personalmente admiro mucho y creo que ya lo sabes pero bueno te lo cuento aquí con todo el mundo entonces a nivel personal qué significa para ti emprender y en qué impacta en tu vida vale es una buena pregunta pues a ver emprender es un concepto también amplio y con un cierto toque quizás no sé personal filosófico pero para mí lo es lo es todo no sé cómo decirte te diría que casi construye una gran parte de mi identidad porque al final toda mi todas mis relaciones que también son personales de amigos e incluso pareja y tal es gente que está en mi entorno de emprendimiento de una forma u otra es a través del blog he conocido a mis mejores amigos lectores incluso a parejas a lo largo de los años porque toda la gente con la que me relaciono al final acaba siendo de un ecosistema que es internet marketing digital gente que comenta gente que me lee ponencias que conoces gente entonces todo está muy unido no emprender para mí es es pues una gran parte de mi razón supongo no junto con mi parte más pura personal que hemos mi familia también soy un chico súper familiar y siempre que puedo no sé al año tiempo para estar con el perro con mis padres con mi abuela con mi hermana pequeña no eso es un poco el centro el centro como tú bien sabes de lo que es mi día a día mis constantes vitales siempre están muy enfocadas ahí con el foco y si como bien dices voy mucho por épocas hay épocas que la hago increíble otras que la hago súper mal porque estoy en un lanzamiento pero organizo mis rutinas de sueño de entrenamiento de hábitos en general pues alrededor de eso no de buscar tener energía para poder emprender buscar tener la mente despejada para poder tomar mejores decisiones tener una mejor versión más conectada y más potente de mí a través de mis hábitos y todo enfocado siempre en el día a día del emprendimiento de las startups el trabajo que es lo que dice que chulo bien oye me no sé si te animas a darme algún ejemplo porque es digamos si si todo estuviera si estuviera en tu mano hacerlo todo súper bien ya has dicho ojo esto fluctúa claro que fluctúa normal no según el nivel de de atención que te requieren tus proyectos también no o imprevistos que surgen pero digamos de manera idílica cómo organizarías la vida no sea x horas de sueño o sea tienes claro cuántas son las horas que tienes que dormir mínimo para rendir más tienes claro cuántas son las horas máximo que tienes que trabajar seguidas o sea ese es el nivel no es lo que quiero porque a mí me impactó muchísimo cuando te conocí no y vi cómo tenías todo esto muy testado quizás en ti mismo sí 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 te cuento un poco martes efectivamente a ver yo antes era un fanático del time blocking como tal vale pero lo llevé durante años a un nivel militar que luego me pareció exagerado con los años mirando atrás no sea yo sabía ahora me organizo de otra forma que ahora te comento si quieres pero para que vea la gente de dónde vengo no en ese sentido yo he estado muchos años en el punto de decir hoy por ejemplo es día 16 vale pues el día 27 o del dentro de no sé cuántos días vale yo a las 6 de la tarde sé exactamente qué voy a estar haciendo ok tengo todo controlado en bloques tiene cierta flexibilidad pero está todo hiper planificado a día de hoy no lo hago tanto por time blocking lo hago por lista simplemente pero bueno tengo un objetivo mensual dentro de cada uno de los meses del año un objetivo trimestral un objetivo general anual y voy dividiendo todo eso en semanas y cada día de la semana tiene una serie de ítems vale una serie de to do's que yo voy cumpliendo yo me esfuerzo por ejemplo en dormir mucho por ejemplo vale porque he investigado un poco sobre esto en google en youtube y tal y por lo visto hay gente que necesita dormir muy poco por no sé qué historias de un gen y no sé qué historias que dicen de hoy no entiendo nada y hay gente que necesita dormir por desgracia bastante más y esto es uno de mis casos entonces yo intento dormir de mínimo mínimo ocho nueve horas al día más o menos vale he tenido etapas de mi vida con picos de diez horas al día estables de sueño vale vale cuando me levanto lo primero que hago es entrenar ya te digo es a esta última semana por ejemplo que estoy de mudanza con la oficina no he hecho una mierda de entrenar claro yo estoy martirizado por esto que lo sepa claro lo sé lo sé estoy sufriendo muchísimo porque además si sí lo noto en la energía te cuesta dormir más porque no te has cansado bueno en fin detalles pero bueno detalles porque como tú bien sabes me intento llevar al límite del rendimiento en las horas que estoy que no son tantas no son tantas intento que sea como a nivel mental y salvando las distancias obviamente pero como un deportista de élite o sea mis horas de trabajo mental tienen que ser súper productivas súper concentradas pueden ser cinco o seis horas al día siete vale tampoco son muchísimas no suelo llegar una jornada de ocho horas pero es un trabajo súper mental coordinar a un montón de gente tema creativo de estrategia lanzamientos copywriting hago muchísimo copywriting a través del email y bueno pues todo está dispuesto para que yo sea efectivo por así decirlo que bueno es que de verdad que ya te digo a mí me impacto mucho y es increíble también para mí ver cómo voy descubriendo personas que lo hacéis diferente a como lo hago yo y entonces vais moldeando mi forma de pensar también o sea es decir yo vengo quizás con un marco mental establecido y cuando voy conociendo a personas que lo hacéis de otra manera voy descubriendo pues eso que hay otras formas y me parece increíble y muy admirable a nivel de voluntad en todo lo que pones para como tú dices no tener la mejor versión de ti mismo antes de entrar en la parte de compañías has hablado del email y has hablado de lanzamientos y yo creo que un email todo el mundo sabe lo que es en este caso creo corrígeme si me equivoco que escribes un email diario que esto también es una fuente de conexión de creación de audiencia y de conexión con ella que además lo haces muy bien y te da muy buenos resultados pero hay un punto que son los lanzamientos que yo creo que todos los que estamos en el sector del marketing entendemos que es pero por si acaso alguien que nos oye no sabe de qué va la vaina a lo mejor me puedes echar una mano ¿qué es un lanzamiento? ¿a qué te refieres cuando dices estamos en pleno lanzamiento? vale perfecto pues lanzamiento yo siento que por suerte y por desgracia vivo constantemente en un lanzamiento por lanzamiento nos referimos pues cuando a creamos un pico de contenidos un pico de expectativas de hype de emociones ¿vale? hacemos un momento muy concreto con un tiempo de inicio y un tiempo de fin ¿vale? donde en ese tiempo de inicio y en ese tiempo de fin donde el fin determina la escasez ¿no? de ese producto o servicio lanzamos al mercado el nuevo producto o servicio ¿vale? ya sea una nueva función de inorank ahora estamos con la IA bueno o ya sea un curso nuevo o ya sea mentor y aseo que lo lanzamos una vez al año es decir abre sus puertas el programa admite alumnos una vez al año ¿no? por ejemplo el caso de mentor y aseo y durante ese periodo de tiempo concentramos lo que te decía ¿no? muchos emails, mucho tráfico, hacemos directos y damos a conocer ese producto normalmente o bien software o bien información en nuestro caso al mundo vale 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 o sea digamos que sería como una especie de ventana temporal en la que o bien se crea o se abre un producto al público y entiendo que es como una especie de escalado de momentum de ventas ¿no? justo basado en esas emociones y tal mola mucho ¿no? y sé que lo hacéis además atacando desde múltiples puntos ¿no? tanto desde el email como luego desde otras maneras de monetizar vuestra audiencia es una pasada ha llegado el momento de ver un poco tus proyectos Dean ¿qué es Blogger 3.0? ¿este es el blog inicial? ¿el que montaste inicialmente? ¿o sea es la capa inicial de creación de audiencia? sí es la piedra angular de todo mi proyecto en internet todo se construye a través de una marca personal, una comunidad Blogger 3.0 ha sido durante muchísimo tiempo el blog de SEO más leído en habla hispana de hecho creo que lo sigue siendo cada vez que publicamos un post y bueno pues es un blog donde ha publicado te diría todo el sector SEO que ha sido mínimamente visible no solo yo ¿no? es un blog con mucha trayectoria donde muchos SEOs que algunos de ellos ahora son famosos se han dado a conocer han hecho como su primer artículo su primer desvirgarse incluyéndote a ti además sí yo también yo bueno yo empecé a escribir ahí tío desde que era pues eso obviamente totalmente anónimo ¿no? yo empecé en internet desde cero patatero absoluto y bueno pues es un blog muy nutrido eso ¿no? de donde mucha gente ha venido a hacer su mejor post donde mucha gente durante muchos años ha venido a contar su mayor caso de éxito en SEO y que yo he tratado con mucho cariño que ha sido como mi hijo digital profesional y ha construido toda la audiencia y toda la lista de suscriptores sobre la cual ahora pues hacemos la mayor parte de las cosas digamos ese email diario muy asociado a este Blogger 3.0 ¿verdad? sí Blogger captó la audiencia y el email diario pues mandamos una lista de en torno de unos 25.000 emails más o menos se dice pronto ¿eh? sí bueno y porque hemos limpiado teníamos más de 50.000 emails de inscripción yo creo que aquí donde vivo que es Tres Cantos que es una ciudad pequeñita norte de Madrid no sé si ciudad pequeñita o pueblo grande tenemos más o menos esa cantidad de gente ostras o sea que es como si escribieses un email a todas las personas que viven aquí en mi vecindario lo cual te da quizás una perspectiva un poco distinta ¿no? de la cantidad de gente que tienes ahí metida oye y a partir de ahí tenemos por un lado SEO Warriors que es una plataforma de formación entonces también en cuanto en la parte de SEO ¿no? de bajo ticket decías si no me equivoco sí eso es, SEO Warriors es una membresía es una comunidad ¿no? es un clan el SEO es muy de clanes ¿no? están los White Hat, los Blood Hat gente que se llama de un equipo o de otro nosotros tenemos pues nuestro club ¿no? que es como seo Warriors.club y es donde hacemos también accesible la formación porque tenemos otras cosas como Mentoria SEO que son más jodidas acceder ¿no? porque es un ticket más alto son meses con nosotros pero siempre hemos ido muy del lema de democratizamos el SEO es decir, hacemos el SEO accesible y esto lo hacemos en una membresía que no tiene es la única de hecho creo del sector que no tiene matrícula donde hemos traído muchísimos SEOs hacer cursos, vídeos obviamente yo también he hecho muchos cursos muchos vídeos y bueno pues enseñamos a la gente tenemos muchos alumnos de España y de Latinoamérica a posicionarse tanto de nichos como de consultores que bueno entonces ¿qué puedo esperar yo si me meto en SEO Warriors? digamos que yo pago una cuota mensual y puedo encontrar dentro formación en general desde lo más básico hasta un determinado nivel supongo sí, eso es son 30 euros al mes permanencia ni nada hay dos caminos principales en SEO Warriors uno para formarte como seo nichero profesional es decir, tú desde tu casa hacer dinero con tus páginas y otro para ser consultor SEO ¿vale? las dos van de la cien desde cómo entender Google hasta empezar a poner en práctica cosas pero luego también hay ramas más pequeñas diversas porque el SEO realmente tío la gente desde fuera nos ve como el SEO y el SEO es súper amplio tiene un montón de ramas de gente que está en una cama y en otra que no sabe nada de lo que sabe otro profesional SEO que está en otra rama muchas veces totalmente totalmente entonces tenemos totalmente de todo de SEO para e-commerce con gente muy especializada en e-commerce de cómo es el consultor SEO local que es otra cosa que está mucho en tendencia en fin que sé hay un montón de historias mezcladas sí, sí es todo qué chulo pues sí, sí me gusta mucho lo que cuentas de que hay muchas ramas dentro desde fuera dices SEO y a veces la gente se piensa que es pagar a Google para que salgas porque se confunde entre SEO y SEO para que te veas un poco cuando me enfrento pues a lo mejor algún cliente una persona que no es del sector que no sabe muy bien lo que es el SEO al final es todos aquellos esfuerzos que tú haces para que Google piense que eres su mejor amigo o mejor dicho que tienes la mejor respuesta a una pregunta que tú estás haciendo en Google si eso me corriges Dyn que tú de esto sabes mucho más que yo está bien está bien genial y joder pues ahí de todo tienes SEO técnico tienes SEO internacional que tiene sus propios problemas como has dicho SEO local muy chulo y digamos que aquí yo puedo encontrar pues una buena base dentro de SEO Warriors estás tú solo Dyn o sea como socio o tienes algún socio dentro de SEO Warriors sí en SEO Warriors estoy solo en lo que es el ecosistema SEO Warriors Blogger 3.0 como blog como proyecto web estoy solo o sea tengo equipo que me ayuda lógicamente correcto a nivel de socios estoy yo vale fenomenal y cuántas personas curran para dotar de contenido a este SEO Warriors o para mantenerlo claro pues es curioso porque a ver los profes fluctúan muchísimo a nivel de equipo tengo una persona que está full vale con eso full time que es Mitchell bueno es mi brazo derecho para muchas cosas en SEO Warriors para todo de hecho él lleva todo lleva la membresía la subida de contenidos contacto con los profes gestiona la comunidad en Telegram claro a mí me permite que SEO Warriors siendo una membresía de las más grandes del sector para mí sea casi un pasivo no es un pasivo obviamente pero se acerca se acerca mucho hay meses que yo literalmente no tengo una interacción muy grande con SEO Warriors igual que hay otros meses que sí creo vídeos para ellos y dedico el tiempo del vídeo y ya está o pasar por Telegram y a tener interacción de vez en cuando que esto es una cosa que hago también casi por placer y me gusta estar en contacto con la comunidad y luego a nivel de profes fluctúa fluctúa depende del mes del año a veces tenemos varios profes creando vídeos que luego volcaremos de golpe ahora por ejemplo estos días que estamos grabando pues en SEO Warriors está saliendo un curso de cómo hacer webs de nicho en tiempo real con Fede Caruso Fede es un nichero que factura unos 4.000 5.000 dólares al mes desde su casa solo con nichos y se gana bien la vida con eso y está haciendo pues esos vídeos de cómo trabaja él con la IA con sus nichos y lo estamos subiendo que bueno sobre el tema de IA ya me has contado que tienes por ahí un caramelito que vamos a ver dentro de un rato así que bueno estáos atentos que yo creo que mola bastante lo que me has estado contando lo dejamos para cuando charlemos sobre DinoRank me gustaría preguntarte también sobre mentoría SEO porque de hecho estamos ahora en mayo creo que hace no mucho más de un mes si es que hace un mes habéis hecho un lanzamiento potente que es esa apertura anual de la mentoría para este año creo que ha sido todo un éxito y me gustaría saber Dino un poco en qué consiste mentoría SEO si aquí tienes algunos socios a diferencia de por ejemplo en SEO Warriors y cómo surge todo esto de la mentoría SEO vale tío pues te cuento encantado mira sobre esto que comentas antes ha sido un éxito eso yo lo cuento con mucho orgullo quiero hacer un vídeo en YouTube de esto ha sido el lanzamiento de formación más grande dentro del ecosistema SEO en habla hispana que bueno en lo que es una sola edición de un producto como un máster como pueda ser mentoría SEO hemos facturado en torno a 420.000 euros en la semana de carrito con mentoría SEO que pasaba sí ha estado guay el año que viene queremos más creo que estamos cerca de poder duplicarlo por los insights los números que tenemos y tal vale y bueno pues hemos hecho un lanzamiento grande ha entrado más de en torno a 140 alumnos más o menos según me consta y bueno es un proyecto más complejo más ambicioso vale aquí obviamente no puedo estar yo solo porque claro para poder justificar que si te damos un montón de valor por 30 euros que es SEO Warriors joder ¿cuándo qué te tengo que dar por 3.000? tengo que hacer algo muy bestia para que tú me pagues 3.000 y tengo una correlación con mis productos que están abajo que también hay mucho trabajo detrás de ellos entonces para nosotros cobrar este ticket ya más cerca de lo que es un máster de SEO lo que hacemos es dar 9 meses de formación intensiva en directo con clases reales en directo donde tú hablas y preguntas con los profes ¿vale? con mis socios y con otros tantos profesores compañeros colegas contactos míos del ecosistema SEO todos profesionales nicheros que se ganan muy bien la vida de esto de hecho nicheros que no necesitan dar clases ahí tenemos a una chica que hace 11.000 euros al mes con sus nichos de e-commerce que viene aquí porque es amiga mía a dar clase por ejemplo o Mijael que también ha estado en la arquilla de los 10.000 euros al mes con picos de cerca de 20.000 euros al mes con nichos que da clase aquí porque es amigo mío pues toda esta red de contactos la ponemos a disposición de los alumnos más mis socios que son unos animales son Danilla Mazares que es un gran seonichero también y además se le da súper bien explicar y también tenemos a Jesús Roldán que es un seonichero de batalla que salió de la primera edición Jesús Roldán era alumno de la inventory de SEO y el paso de 0 a 3.500 al mes en 10 meses tuvo una muy buena progresión y veíamos que era un animal le encantaba se quedaba hasta las noches con esto no había quien le sacara y vimos claro que tenía que ser socio y ahora es el profesor más activo seguramente de inventory de SEO eso es qué pasada oye qué bonito esa parte de hecho a Jesús tengo el lujazo de haberle conocido así muy brevemente pero la verdad que es un tipo excepcional y además un caso de éxito en sí mismo o sea me parece me parece brutal esto no lo sabía yo sí es que todo nuestro ecosistema es lo guapo de generar ecosistema sabes que todo está recolimentado y conectado está súper conectado gente que ha estado en un proyecto le ha ido bien deriva otro nuestros alumnos ascienden muchas veces porque nosotros les pasamos trabajo también o colaboran con nosotros como profes es una ecuación qué chulo oye y estos tres socios que me has comentado Din ¿sois los que estáis en el día a día de manera activa o tenéis más equipo que os apoya para pues por ejemplo este momento de lanzamiento entiendo que hay gente apoyando por ahí para poder hacer lo posible porque las cifras que me has dado o sea has dicho que te has sacado no sé cuánto tiempo ha durado esa ventana temporal pero habéis facturado habéis facturado más o menos como el año pasado yo con todo mi equipo de bisiesto o sea literal o sea literal a 16.000 euros os habéis quedado claro literalmente de un equipo de 13 personas que somos trabajando mes a mes qué grande qué grande pues nada te agradezco es un viropazo en primer lugar para el equipo sí siete días ha sido la ventana temporal de Mentor y S son siete días qué pasada sí claro tenemos bueno está Charlie también que al que ya conoces también sí de hecho Charlie ha pasado por aquí por el podcast que contamos un poco su habilidad con los funnels con los lanzamientos también es muy bueno es muy bueno a nivel de marketing de funnel es brutal ese tío vendiendo es muy bueno aparte que es un buen amigo mío y tenemos mucho tiempo ya trabajando juntos bueno estamos nosotros tres está él y está Clara de mi equipo y poco más somos un microequipo realmente qué pasada bueno pues no te voy a preguntar más porque me empieza a dar envidia y entonces me empiezo me empiezo a poner triste di que no di que no que me alegro muchísimo por vosotros me parece un absoluto éxito entiendo que ahora antes de cerrar esta etapa ahora digamos que hay que dar las clases una vez se ha hecho el lanzamiento tenéis que mantener digamos la promesa a los alumnos durante X meses eso es hay que entregarle un producto brutal macho a la altura de las expectativas de gente que tiene unas expectativas muy altas porque ven casos de éxito dado que es nuestro marketing de alumnos de ediciones anteriores y nosotros queremos y debemos entonces trabajamos mucho totalmente es verdad que yo aparezco aparezco obviamente pero aparezco un poco menos vale porque también pues empuja la parte de lanzamiento la parte de marca de lista de suscriptores y tal pero bueno si hay un producto que se tiene que ir entregando y de hecho yo ya estoy con la cabeza estamos ya con miras de la siguiente edición del marzo del año que viene mentoría 0.4 para hacer algo mucho más bruto sí sí qué chulo Dean pues nada seguro que lo veréis ya estaré yo cotilleando oye vamos a DinoRank vamos recorriendo como ves todas las esquinas todas las avistas de ese cuadrado que nos decías DinoRank he entendido que era un software para SEO que me decías que eras un friki de todas estas herramientas que las habías visto todas ¿qué es exactamente DinoRank? ¿qué puedo encontrar dentro de DinoRank como profesional SEO? vale a ver DinoRank es una suite de herramientas SEO es una navaja suiza para gente que son emprendedores que no necesariamente tienen que ser SEOs técnicos ni tener grandes conocimientos ni un gran presupuesto y quieren visibilidad en Google quieren posicionar su página web sea la que sea un e-commerce una web de nicho una web de servicios eso en esencia es lo que es DinoRank esto es la primera vez que lo cuentas ¿verdad Dino? pues mira no estaba memorizado ha quedado súper muy bien leído se nota se nota se nota que joder bueno si no lo cuentas igual se nota que no es la primera vez que te preguntamos por algo así te veo con muchísima seguridad y me encanta ¿cómo surge esto de DinoRank? porque aquí si no me equivoco tienes un socio en el proyecto sí aquí está mi socio Gaby mi socio Gabriel correcto CTO y el técnico yo creo que siempre digo que es el mayor genio que he conocido mira que estoy rodado de gente con un talento brutal o sea tengo esa suerte en mi vida que estoy rodado de gente mucho mejor que yo en la inmensa mayoría de las cosas pero Gaby es un fuera de serie diría que es especial sí tengo mucha suerte muy bien ¿y cómo surge este crear DinoRank? ¿cómo surge crear vuestra propia herramienta de SEO? vale pues Gaby era un alumno mío de dispara tus visitas de mi primer infoproducto también ¿eh? curso sí ostras es el concepto que te decía antes ¿no? del ecosistema cuando tú enriqueces de verdad una comunidad todo el mundo ¿no? se llena mucho enseguida la boca de tengo una comunidad en Instagram que lo que tienes muchas veces son seguidores audiencia eso es pero comunidad es distinto tío comunidad es gente que aunque tú no estés y yo a veces estoy lanzando y por ser Warriors no me paso y si me atropella un coche no se van a enterar porque están ya entre ellos todo viciados ¿no? tienen interacción entre ellos y está vivo está vivo es una criatura es una comunidad pues lo bueno de eso es que salen oportunidades todo el tiempo ¿no? otra cosa es tú ya que estés atento y la rescates Gaby fue alumno de dispara tus visitas que fue el primer infoproducto que lancé justo antes de ese Warriors un curso de SEO uno de los primeros en habla hispana y él era alumno se hizo el curso claro yo cuando grabé el curso yo usé 50 herramientas no me di cuenta de que coño es difícil seguirme el ritmo porque yo a mí muchas empresas me lo daban gratis por influencer por tener visibilidad claro 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 Seastrix quería aparecer en mi curso SEOLice quería aparecer en mi curso y era como hostia he hecho un montón de vídeos usando un montón de suites que si las juntas son carísimas mi socio dijo joder que coño porque en vez de comprarlas todas que va a ser jodido en vez de pagar 1000 euros al mes no me las programo yo y creo un embrión de todas juntas que haga algo parecido a lo que hacen todas ellas vaya máquina se programó no todo pero casi todo a nivel usuario o sea hay cosas que son imposibles porque necesitas por ejemplo para ser HREPS una infraestructura de 300.000 euros en costes solo en servidores al mes al mes que es lo que va a estar HREPS pero otras tantas cosas scrapers bueno pues yo que sé un montón de tools a nivel SEO no voy a entrar para no hacerlo técnico pero a mi sabía hacerlas el cabrón se lo programó a nivel matrix o sea todo números tú no entendías nada no era un producto para el usuario era para él números y números y números y dijo ostras esto se puede vender pero que hago yo soy un tío anónimo de internet friki del código como lo vendo me contactó a mi y a través de eso creamos DinoRank después que bueno digamos que ahí estáis un poco las dos caras la parte de la marca la parte de entender muy bien el SEO y la suya también entendiendo pero desde una parte quizás más técnica de desarrollo y ahí hubo hubo un primer match hace cuando empezaste DinoRank Din? si DinoRank lo lanzamos a inicios de 2019 creo que fue 2019 o sea tampoco tiene tanto tanto tiempo o sea que pasada estaremos ahora mismo 4 o 5 años y cuántas personas trabajan ahora mismo para DinoRank si DinoRank tiene unos 4 años y pico si personas claro es que si tengo en cuenta a gente de freelance y gente contratada porque tenemos mucho de los dos y tenemos gente de freelance donde somos el cliente principal no el único pero es el principal que yo también los cuento casi como del equipo a día de hoy pues en total macho no sé en el team building claro es que ahora te contesté pero tengo que tener en cuenta cuáles son de mentor y aseo y cuáles descuentos que son solo de aseo warriors entonces si fuera de DinoRank en el team building nos podríamos juntar cerca de 15 personas 12-15 personas vale genial o sea bueno también por lo que me cuentas o por cómo me respondes entiendo que al igual o sea me decías que es un cuadrado también es un cuadrado a nivel de equipo o sea está el equipo más o menos integrado y hay sinergias entre un proyecto y otro también a nivel profesional de personas sí es todo un ecosistema es todo un ecosistema hay gente que está en las dos a ver la mayoría el 80% del equipo está en DinoRank más o menos vale pero hay gente que se reparte un poco tienen sinergias ¿no? trabajadores de se guardeos con DinoRank hacen reuniones entre ellos siempre hay conexión vale oye y aquí hay una masa de personas quizás un poquito más grande que en los proyectos anteriores cómo se estructura es decir qué tipo de perfiles hay hay algún tipo de departamentos o son perfiles muy específicos cómo lo tenéis montado DIN a nivel de equipo ¿no? dices en DinoRank sí vale pues somos un equipo pequeño somos un equipo bastante ágil y tenemos muy poca burocracia se nos ha dado siempre mal tío yo creo que al final el CEO o bueno en el caso de DinoRank el cofundador ¿no? que mi señor Bavis el otro cofundador siempre impregna mucho su esencia entonces a mí se me ha dado bien algunas cosas y otras se me ha dado muy mal se me ha dado bien por ejemplo reclutar el talento adecuado siempre no sé he sabido encontrar a la persona adecuada para el momento y el trabajo adecuado pero nunca ha tenido un gran supersistema de reuniones y de reporting muy allá entonces creo que esto como aún somos un equipo pequeño podemos permitirnos el lujo si algún día crecemos y somos 70 personas como HREV 80 personas pues no ¿no? tendría que cambiar tendría que entrar recursos humanos y un proyecto hacer las cosas en condiciones ¿no? pero tenemos un sistema muy sencillo tenemos profesionales muy cualificados en áreas muy concretas frikis en lo que hacen por tanto necesitan muy poco reporting ¿vale? más allá de que tú marcas una ruta con ellos y luego hacemos un weekly una vez por semana con gente tanto de freelance como de ¿en remoto? perdona que no te he preguntado ¿todos currais en remoto? sí somos somos full remoto a día de hoy antes de la pandemia éramos mixto pero a día de hoy somos full remoto aunque hacemos por vernos de vez en cuando en la OFI en Madrid hacemos un par de team buildings al año grupales también vale qué guapo y esos profesionales así tan especializados ¿en qué tipo de áreas trabajan? o sea tenéis entiendo algún me encajaría pues que hubiera algún copy me encajaría que hubiera gente técnica también o no me encantaría gente de marketing sí tenemos todo dividido en como dos áreas ¿no? toda área marketing producto aunque no es lo mismo pero bueno nosotros dividimos un poco así y luego la parte de todo técnica que también tiene una parte de producto entonces en marketing tenemos un perfil de SEO muy metido dentro que es un SEO senior como es Edu Coromina tenemos a José Antonio Robles que también es SEO y también es el director del máster de DinoRank que no es DinoRank puro a nivel software pero sí a nivel formación ¿no? lo que ascendía tenemos también a Ungrowth y que hace también las veces de Project Manager que es Borja que es mi brazo derecho en todos los lanzamientos él siempre está conmigo metido tenemos una persona de Funnels de ActiveCampaign que es Clara una persona de creación de contenidos solo enfocada en creación de contenido que es Laura y bueno luego tenemos también técnicos ¿no? tenemos varios programadores ¿vale? tenemos gente en Nómina que son programadores también sucio Gabriel que también es técnico pero también toca temas finanzas tenemos una V que también nos ayuda a veces vale VV es asistente virtual que para por si acaso para quien no para quien no esté familiarizado genial genial yo creo que me hago más o menos más o menos una foto entonces teníamos también eh eh ese no me acuerdo como se llamaba el máster de DinoRank creo que era ¿no? si eso es el máster de DinoRank y esto surge entiendo desde la propia plataforma oye vamos a intentar hacer que la gente le saque el máximo partido o hay otro camino si tal cual el punto principal para crearlo fue ese macho fue queremos que la gente use con más profundidad el software y sabemos que el software cada vez es más versátil hace más cosas las hace mejor cada vez también y queremos que la gente lo aprenda a usar de forma profesional y bueno luego claro hemos visto que también funciona bien ¿no? es la primera vez que lo lanzamos ¿vale? es un producto con el que tenemos poca experiencia porque siempre hemos hecho productos muy para el lado SEO nichero pero no tantos para el lado SEO consultor SEO puro profesional como tal entiendo en esta primera edición no estuvo mal facturamos 75.000 euros con el lanzamiento por primera vez y metimos en torno a 50 plazas más o menos 50 y poco plazas del máster que bueno que bueno que bueno oye y dentro de DinoRank es donde me contabas antes tenéis como un no sé cómo llamarlo un módulo nuevo que además me ha dejado bastante impresionado ¿no? estamos ahora mismo escuchando hablar sobre inteligencia artificial a mucha gente que se está poniendo las pilas ¿no? para intentar pues incorporarlo en sus ofertas en sus productos en sus trabajos en el día a día y yo creo que aquí en la parte de SEO hay un peligro y una oportunidad de momento observando la oportunidad creo que habéis estado rápidos ahí ¿no? cuéntame un poquillo Dín sí, sí, sí creo que hemos sido ágiles porque tanto en mentoría SEO hemos trabajado el marketing en el que obviamente creemos de la inteligencia artificial es una oportunidad y hemos puesto ejemplos nicheros que son profesores de mentoría SEO que hacen 150, 200 artículos a la semana a la semana ¿vale? para sus juegos de nicho que facturan miles y miles de euros como en el lado del producto DinoRank también se ha posicionado súper rápido en vale nosotros vamos a trabajar en desarrollar nuestra propia IA y digo nuestra propia IA porque obviamente nos apalancamos en OpenAI en ChatGPT pero le metemos muchísimo power ¿vale? es decir cogemos para poner un ejemplo un coche que va muy bien que tiene 100 caballos que es OpenAI ¿vale? le subimos a 300, 400 caballos y le cambiamos todo el chasis y le ponemos un chasis más aerodinámico y le cambiamos la suspensión eso es lo que te gustan los coches ¿eh? sí, sí se nota se nota se nota y es lo que hacemos le damos superpoderes básicamente lo que hemos hecho es coger esa tecnología base mega entrenarla de muchas formas por un lado lo juntamos con la tecnología nativa de DinoRank que es la posibilidad de ver todas las palabras clave de tu competencia ¿vale? que DinoRank puede obtener explicado de una forma muy sencilla entonces cada artículo que generas con DinoBrain que es el nombre de la inteligencia artificial que le hemos dado a la IA de DinoRank cada artículo tú lo lanzas a internet lo creas por así decirlo ya con todas las keywords de tu competencia que está posicionando el top 10 de Google para esa keyword que tú quieres posicionar ya incluidas todas dentro del texto sin límite de extensión ¿vale? el chas GPT tiene un límite muy marcado de extensión DinoBrain no DinoBrain que te crea a lo mejor un artículo si él cree ojo en base a la media de lo que ya está en Google está conectado a internet que tiene que ser un post de 4.000 palabras en 3 minutos lo tienes con una hiper profundidad de H1, H2, H3, H4 desarrollando en mega profundidad todos los conceptos para una keyword concreta y lo hace en bulk te hace un post te hace 50 te hace 80 te hace 100 ¿qué pasa? tengo necesidad de hacer como un poco de traductor Dino a ver si soy capaz porque hablamos de bueno chat GPT y OpenAI entiendo que no hay que explicarlo mucho porque está en boca de todos como digamos motor de inteligencia artificial ¿no? pero sí que cuando hablamos de oye te lo crea te crea un artículo con mucha profundidad H1, H2, H3 la gente que no se paseo pero que ha utilizado un word sabe que puede categorizar los títulos pues como título 1 título 2 título 3 jerarquizando su importancia y entiendo que bueno pues ese se refiere a eso ¿no? que es capaz de crear un artículo absolutamente bien jerarquizado y cuando hablamos de keywords hablamos de esas palabras que son importantes para que Google entienda la búsqueda que estás haciendo ¿no? normalmente la gente no lo sabe muy bien pero Google vive simplificándolo mucho de darnos la mejor respuesta a nuestras preguntas por eso vamos a preguntarle cosas porque le preguntamos cosas y lo mismo nos responde como cambiarle la boquilla a un trombón que como arreglar la cisterna del váter ¿no? entonces digamos que para asegurar que nos da la mejor respuesta tiene muy en cuenta las palabras clave o keywords que son las que tú decías y estas si no he entendido bien entonces si yo busco una palabra clave un tipo de búsqueda en Google que tiene un top 10 de respuestas con unos competidores y yo quiero llegar ahí el primero y quiero hacer el trabajo de intentar quitarles el sitio adelantarles y quitarle las pegatinas adelantándoles por la derecha me meto en Dino Brain le doy caña a esto y es capaz de coger directamente las referencias y pintarme entre comillas ese artículo ¿no? eso es te coge los top 10 y te crea un artículo mejor que todos porque fusiona lo mejor de todos ahí voy cuando te digo que tiene más profundidad ¿no? que es capaz de ampliar a nivel semántico profundiza como un buzo que está buceando en el mar más dentro de la keyword o sea extiende lo hemos comparado con redactores humanos nuestros y el contenido es mucho más profundo con riqueza semántica con copy con sinónimos contenido original que crea en cuestión de minutos y sí además es fácil de usar porque es la política de DinoRank es decir a una inteligencia artificial normal normalmente tienes que darle lo que se llama un briefing ¿no? a cualquier día que tú contrates en el mercado tienes que darle instrucciones mira hazme un post largo de tono yo que sé formal metiendo estas palabras no no en DinoBrain no o sea DinoBrain todo va por dentro todo ya está código ya está bebiendo de la SERP porque está conectado a internet y está conectado con DinoRank con el módulo TF y DF y preeminencia semántica de DinoRank entonces a DinoBrain tú solo le dices solo hay una caja es que es como Google el módulo digo a nivel de diseño ¿vale? sí 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 hay una puta caja y tú solo le dices quiero posicionar ¿qué palabra quieres posicionar? yo que sé zapatos baratos ¿vale? mochilas rojas ya clic ya él sabe la extensión todas las keywords todo no tú no haces nada ya está te lo devuelve qué pasada qué pasada sobre todo porque además bueno DinoRank sí lo conozco entonces dentro de DinoRank yo ya puedo buscar mis palabras clave ya puedo ver cuáles son mis competidores o sea digamos que tengo toda la foto y ya solo tengo que decidir donde quiero que me ayude digamos a redactar donde quieres hacer el contenido más profundo de internet sobre según qué palabras lo que le pidas vale oye yo entiendo esta parte no estoy súper metido en el mundillo este de la IA porque a veces me sobrepasa pero sí que sé que tiene un coste o sea esto ¿cómo lo monetizas? o sea es como un módulo aparte está dentro de DinoRank es como un plan distinto ¿cómo va? claro esto está dentro de o sea hemos querido meterlo entre comillas sí no sin comillas está gratis dentro de los planes ya existen desde DinoRank o sea a pesar de que tiene un coste para nosotros como bien dices lo hemos incluido de base lo que pasa es que bueno en el plan más pequeño hay muy muy poquito en el plan intermedio que es el plan pro ya hay muchos más ¿vale? ya hay una buena cantidad de contenidos que además cada artículo que crees nosotros no te ponemos límite de palabras no cobramos por palabras cobramos por contenido una cantidad bastante optimizada en mi opinión ¿no? bastante simbólica pero da igual tú puedes hacer un artículo de mil o uno de cinco mil que estás consumiendo un contenido ¿vale? porque DinoRank tiene esa filosofía cada keyword necesita una extensión de contenido distinta no nos aprovechamos de eso como tal eso es a diferencia perdóname Dino a diferencia de los redactores que no es que se aprovechen pero sí que claro tú como redactor o incluso los traductores pasa igual te cobran por palabra claro en este caso cobras por contenido completo o sea al final lógicamente rompe un poco la manera de percibir un contenido ¿no? y su coste totalmente bueno claro es que si habláramos de eso ¿no? si entráramos en el debate de los costes o sea nosotros lo tenemos calculado yo te lo puedo contar aquí y también fuera de cámaras o sea es una puta barbaridad disruptiva o sea lo que cuesta con Dino Brain producir 100 contenidos a lo que cuesta hacerlo con un redactor es un 20 veces más barato y 100 veces más rápido no tiene una comparación en mercado no se puede comparar y el contenido encima te aseguro que para la inmensa mayoría de keyword es mejor porque nuestras pruebas nos lo dicen así el feedback de un montón de beta-tisters nos lo dicen así entonces es un es algo disruptivo en mi opinión y bueno vamos a ver cómo lo recibe la gente pues a ver buena pinta tiene así entre tú y yo buena pinta tiene oye y volviendo un poco a DinoRank como conjunto ¿cuáles son los principales retos que ves dentro de DinoRank? porque a ver en el resto de no sé cómo llamarlo emprendimientos empresas proyectos al final tiene un esquema más o menos similar o sea es decir hablamos de formación de lanzamientos esto lo domináis súper bien en el caso de DinoRank además de tener lanzamientos además de tener formación con este máster que decíais hay un componente también tecnológico un componente de desarrollo de producto de ir paso a paso y sabes que además es un tema que me bueno pues que me gusta especialmente ¿no? entonces ¿qué visión tenéis Dino? ¿cuáles son los retos que tenéis por delante? vale pues el principal reto yo te diría que es aprender a vender fuera de la marca DinoRank fuera del ecosistema Blogger 3.0 porque el ecosistema Blogger 3.0 tiene eso bueno y mal a la vez es muy grande no se ha permitido crecer con cierta agilidad yo que sé ¿no? los usuarios son muy lovers de tus productos son usuarios muy fieles es muy gratificante es muy agradecido pero obviamente tiene un techo de cristal que es a la cantidad de gente aunque sea una cantidad amplia pero es una cantidad finita ¿no? a la gente a la que yo puedo llegar entonces el reto para mí DinoRank futuro es aprender a diseñar sistemas de venta efectivos sostenibles por así decirlo fuera de mí en Estados Unidos que hemos empezado a hacer algunas pruebas para empezar a conseguir algunos clientes como también en España ya sea a través de publicidad y tráfico frío y funnels a través de SEO e inbound marketing y convertir luego eso por email conseguir que la gente entre al blog y mandar una serie de emails para que acaben comprando pero hacerlo a gran escala y no solo a mi lista este es el gran reto de DinoRank hacerlo a lo grande que bueno eso es oye no me parece poco y hablando de esto pues destapamos un tema que no siempre se habla ¿no? pero ostras no habéis recibido ninguna inversión ¿no? o sea al final el trabajo ha sido 100% como dicen bootstrapping es decir a base de espalda o asegurando que se vende lo necesario para poder estructurar los siguientes pasos de tu compañía ¿no? o sea siempre habéis sido de esta manera tiene mucho mérito además con los números que estás contando te lo agradezco tío pues sí muy bootstrapping todo a ver todo tiene ¿no? como la vida pros y contras ¿no? con inversión seguramente obviamente habríamos sido más rápido siendo bootstrapping es decir reinvirtiendo los propios ingresos de la empresa claro al final tienes menos beneficio neto porque estás reinvirtiendo constantemente ¿no? somos la idea de reinvertir entonces las cifras de facturación pueden ser una cosa ¿no? y las cifras del dinero que te queda a ti pueden ser otra ¿no? tú lo sabes que también eres empresario ¿no? pueden ser muy diferentes ¿no? y esto también te lleva a esa dualidad de muchas veces la imagen que tú proyectas puede ser una oh este tío oh este tío qué pasada qué números es una brutalidad es una brutalidad lo que está haciendo y a lo mejor luego tú lo que tienes para ti pues es otra cosa ¿no? que oye obviamente yo no me quejo no vivo mal pero desde luego está muy lejos de los números que ahora vemos en mercado ¿no? facturamos cuantidades que creo que son interesantes en mercado pero bueno sí todo se reinvierte todo es bootstrap y todo lo hemos hecho con los propios ingresos de la empresa ¿no? que se reinvierte en la misma empresa ¿qué pasa? no me parece absolutamente nada fácil ¿dónde estáis en facturación dentro de DinoRank como tal o si prefieres decirme más o menos cuántos usuarios tenéis no sé si ambas están relacionadas sí a ver hay cierta relación pero relativa porque a veces hay upgrades de planes hay planes distintos luego está el máster que también le consideramos un producto de Dino Dino está en torno al medio millón anual de facturación más o menos eso es qué pasada tío bueno pues vaya ecosistema que te has que os habéis montado pero vaya ecosistema que empezaste sin querer escribiendo ahí en la universidad dándote cuenta de que de repente eso de escribir te gustaba tengo un par de preguntas quizás más egoístas que me vienen muy bien a mí una que ya te he hecho en lo particular ya te lo he hecho en privado pero además como fue hace tiempo a lo mejor ahora me cuentas cosas diferentes que siempre se aprende y es sobre delegar me has contado que se te da muy bien encontrar talento y encontrar personas que son mejores que tú en lo que hacen y esto obviamente te permite que ese techo de cristal esté cada vez más lejos el que sea en cada caso y además pues por como te conozco y sé cómo te enfocas a lo que realmente crees a donde realmente crees que causas impacto sé que el resto de cosas las delegas muy bien ¿no? y para mí es un dolor de narices porque me tengo que enfrentar contra un montón de fantasmas propios ¿no? entonces ¿cómo lo haces? ¿a qué significa delegar para ti y cómo lo haces? vale a ver para que la gente se sitúe en contexto de que hablamos de delegar te daré una pincelada de cómo es mi realidad delegando en mi vida yo soy un radical de la delegación pero soy un puto radical que no digo que sea ni lo mejor ni nada yo hablo de mi experiencia que es mi camino ¿no? lo que yo he vivido lo que yo conozco pero soy un radical ¿qué quiere decir esto? pues que pues tiene sus pros y tiene sus contras ¿no? como todo lo que es excesivo en esta vida tiene una parte buena y seguro que tiene una parte mala yo soy un inútil en la inmensa mayoría de las cosas ¿vale? o sea yo casi te diría que me cuesta esfuerzo real yo que sé comprar unos vuelos o unas entradas para un sitio o sea estoy súper deformado también además profesionalmente con la obsesión de que cualquier producto cualquier interfaz de internet tiene que ser para tontos entre comillas ¿no? como se suele decir tiene que ser súper fácil de entender y es como que mi cabeza se niega a entender cualquier cosa que yo no considere que está bien hecha ¿no? entonces soy muy obsesivo con las cosas en este sentido no entiendo nada y no entiendo nada y de paso no quiero entenderlo entonces lo delego yo no me gestiono ni cuando hago un viaje para que te hagas una idea ¿vale? todo lo tengo externalizado o bien en alguien que es personal assistant y me ayuda o bien en alguien que me ayuda con la comida o en alguien que me ayuda con cualquier cosa en la que yo no soy bueno ¿y dónde meto toda esa energía? en lo que sí soy bueno cojo todo lo que una persona normal que la gente suele ser competente en muchas áreas como es normal pues yo no yo cojo todo ese tiempo y toda esa energía y la concentro donde creo que puedo ser extraordinario que son que por fortuna mía porque es azar que naces con ciertas habilidades existen algunas cosas ¿vale? son muy pocas en mi caso no es falsa modestia es que soy muy bueno en muy pocas cosas entiendo pero dos o tres se me dan muy bien y ahí me apalanco y con eso creo riqueza simplificándolo mucho ¿no? que hago que me vaya bien y con lo que genero cojo a personas mejores que yo en todo lo demás entonces soy muy torpe en la mayoría de cosas todo está delegado hasta el punto en que a veces es excesivo y necesito coger otra vez el control pero soy muy bueno en muy pocas áreas donde en comunicación creación de contenido liderazgo estrategia en esto y aquí me defiendo muy bien entonces todo lo demás lo delego ¿qué me ayuda a encontrar gente útil para delegar en cuanto a esa posibilidad de la habilidad? ecosistema todo el rato mi discurso verás que es aburrido y a la vez robusto porque es lo mismo o sea no todo desde ángulos distintos llego al mismo centro cuando tú creas un ecosistema de verdad de comunidad cuando tú creas gente que son lovers de tu contenido de tu marca de escucharte fans incluso en algunos casos es más fácil tío que haya gente dispuesta a morir por tu causa que gente que se quiere sumar a luchar por tu carro no un tío de InfoJob random que entró aquí porque mira ya se le acaba el paro y tiene que vivir de algo cojo que estará muy bien pero no hace mi camino ¿sabes? la gente que está en el equipo la mayor parte de gente era gente que seguía Blogger 3.0 que quería estar en Blogger 3.0 y cuando tú partes con esa gran ventaja tienes un plus brutal frente a tu competencia porque es gente que cree en el proyecto como si fuera suyo casi enamorada ¿no? del sueño esto es está en love con la idea de democratizar el SEO con la idea de crear lo que está creando de alimentar esa misma comunidad ¿no? de la que ellos eran parte antes y ahora son parte intrínseca y eso hace que los tengas a controlar menos que te fallen menos esto es fácil en pequeño ¿vale? esto yo ahora te lo digo con una sonrisa porque somos 20 al final 20 y pico si somos 100 seguramente no sea tan fácil ya pero bueno esto es lo que me ha ayudado tío estoy un poco de intuición y básicamente ya está ¿qué pasa? oye de todas formas esto que me cuentas claro visto a posteriori suena muy fácil entre comillas pero me refiero a lo de lo de enfocarte en las cosas donde realmente aportas valor y en las que realmente eres bueno pero hostia yo creo que ni siquiera darse cuenta de en qué es uno bueno es fácil a veces no es tan evidente entonces ¿cómo has llegado aquí? o sea digamos que entiendo que al principio cuando empezaste con todo no podías delegar cosas porque no tenías capacidad económica para delegarlas a lo mejor me equivoco entonces ¿cómo ha ido surgiendo? no sé si me entiendes ¿no? ¿cómo has ido descubriendo en esas áreas donde sí causabas impacto y desprendiéndote de otras? lo entiendo solo hacía lo que se me daba bien y yo lo sabía porque uno me gustaba dos la gente lo aplaudía que era crear contenido ya está tomar por culo años y años gratis creando contenido y me apoyaba además de en esta habilidad esta es una hard skill es una habilidad dura de esto de hecho en mi libro hablo de esto hard skill soft skill pues esta es una habilidad dura que técnicamente se me da bien hacer contenido vale me apoyo en ella pero tenía otra soft skill una habilidad blanda que se me daba bien ¿cuál era? convencer yo soy bueno persuadiendo a la gente si quiero porque creo en mi discurso entonces se me da bien transmitir esa pasión ¿qué hacía? ¿cuál principio? pues convencí a gente que trabajaba gratis tío yo no ganaba nada tampoco pero convencí a gente que creía en el proyecto y que yo tuve fue una chica que estaba conmigo a la que tengo mucho cariño desde hace mil años ya que no trabaja conmigo pero en los primeros años estuvo Lua y ella estaba conmigo porque quería estar o sea era seguidora del proyecto y hacía cosas de a día de hoy lo que sería asistente virtual email diseño diseño web ni yo cobraba ni ella cobraba ¿sabes? y como ella te prometo que en los primeros años llegué a juntar un equipo no sé si de 5 o 10 personas que trabajaban sin cobrar incluso algunas hacían contenidos ahora lo veo y me parece muy loco o sea yo en su momento lo veía natural porque tú estás en tus zapatos porque estás empezando y estás un poco a la batalla y construyendo algo que no sabes ni dónde va a llegar ni nada también eso es eso es pero ahora lo veo raro ahora lo veo como ¿cómo coño hacía esto? ahora todo el mundo obviamente tiene su sueldo está guay cree en lo que hace intento que todo mi equipo obviamente esté bien pagado esté feliz pero en su momento macho a convencerlos a ellos a veces venían incluso el ecosistema del que te hablaba antes me nutría mucho de él para hacer esto que bueno venga pues antes de de ir hacia el cierre tengo la última de las preguntas egoístas esas que te decía Dean bueno tú lo sabes porque hemos compartido algún espacio eso más personal en Visiesto empecé yo solo y con el paso del tiempo hay dos personas de mi equipo que son socias ahora de Visiesto hostia me ha costado Visiesto tiene cinco años casi medio me ha costado cuatro años y pico casi cinco de convivir con estas dos personas trabajando día a día para además con todo lo que ya han construido decir ostras estas personas se merecen formar parte del equipo ¿no? y las he incorporado como socias como bien sabes pero claro tú en tus proyectos tienes diferentes socios además en algunos casos no sé si la palabra está bien elegida pero muy estratégicos ¿no? es decir tú haces una parte otro socio hace otra parte y te veo ahí como muy 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 desprendido ¿no? muy directo muy como que es algo que realmente sale más o menos natural de ti encontrarte con una persona os asociáis seguís hacia adelante cuando para mí ha sido bueno pues tan difícil como buscar a alguien con quien compartir piso ¿no? que sería para mí bueno tendría una lista de requisitos enorme ¿no? entonces ¿cómo se trabaja con socios distintos en proyectos distintos ¿no? es una gran pregunta macho porque sí de ir haciendo tú vas de forma intuitiva haciendo camino pero tampoco creas que me paro como hacer una estrategia como tal porque a veces es complejo y lo noto ahora más este año lo estoy notando un pelín más a medida que las empresas crecen porque obviamente yo soy uno y mi tiempo es uno ¿no? cuando estoy lanzando Inventoria SEO durante por lo menos ese lanzamiento DinoRank está por mi parte más descuidado lo bueno es que hay un gran equipo detrás todo se mantiene pero cuando estoy al revés en DinoRank ahora lanzando la IA en teoría SEO no estoy apareciendo ¿cómo se gestiona? tienes que tener un grado de comunicación muy alto ¿vale? tienes que saber vender y justificar tu trabajo tu socio tiene que saber que tú estás implicado y no vale con que lo estés que lo estás yo lo estoy vale con que tú se lo cuentes ¿vale? por tanto la gestión de la comunicación debe ser impecable debe ser continua tienes que fomentar un feeling de poder tocarte de poder verte de vez en cuando de que ellos vibren y perciban tu energía también tienes que ser tienes que ser un buen líder en ese caso ¿vale? si tú generas varias startups tienes que ser fuerte tienes que ser respetado o sea tú tienes que tener una energía que la gente respete en ese sentido porque tienes que cuando tú llegas la gente muchas veces tiene que hacerte caso porque a lo mejor tú tienes la dirección estratégica de cómo hay que hacerlo si tú no eres fuerte bueno pues si encima no estás eres una pelota movida por el viento de la playa entonces va mucho en la comunicación en el liderazgo en la propia personalidad bueno yo siempre digo junto con Charlie decíamos siempre esta broma que Charlie y yo decíamos que somos buenos pitbulls pitbull es que sabemos hacer seguimiento a un proyecto a una persona a una fecha de lanzamiento en fin pues somos personas muy frikis muy férreas con lo que hacemos por así decirlo entiendo que muy asertivas también para pedir muy claramente lo que necesitas te toca ser asertivo te toca a veces ceder también tú a veces ejerces una posición de liderazgo y a veces de toma de decisiones o incluso de mando muchas veces y otras veces como hay tantos intereses en B30 B30 es un conjunto de tres empresas que con facturaciones de varios cientos de miles de euros en separado algunas de ellas entonces a veces los intereses de una rozan un poquito con los de la otra porque quieres regalar un poco de este producto pero esta gente de otra empresa te lo quiere dejar a precio de coste pero el socio no quiere bajarlo más el precio yo que sé te he dicho esto por decir algo hay muchas más pero entiendo un poco el punto de potenciales sinergias que también se convierten en potenciales problemas de intereses ¿no? sí eso es normalmente siempre hay un interés global que sale bien porque hay cross-selling es una marca la gente que ve un producto a otro pero igualmente cuando ya te mueves en ciertos números a veces hay que oye ¿quién cede? esta empresa a la otra vale habla con tu socio tú tienes que ser un puto negociador o sea yo soy un puto negociador tengo que estar todo el día hablando negociando pensando y desde una posición de liderazgo porque si no nadie me haría ni un puto caso entonces bueno normal o luego no sé no sé cómo decirte con lo que me has contado me sirve me lo llevo me lo llevo ya te decía que eran preguntas así un poco más egoístas y suelo siempre cerrar el bloque de preguntas así más importantes con preguntar preguntándote sobre aprendizajes ¿cuáles serían esos dos tres aprendizajes que en tu recorrido pues ya sea como sea pero seguramente sobre todo como emprendedor como líder de proyectos te llevas en el bolsillo y quisieras compartir con gente que pues está pensando en montar algo o como yo pues lidera un proyecto también vale aprendizajes pues mira ahora estoy mucho macho con el pensamiento de hasta qué punto merece la pena hasta qué punto merece la pena fíjate ¿no? antirromántico del emprender pero darse todo ¿vale? porque darse todo como me doy yo como me he dado yo mucho tiempo y mi gente claro tiene una recompensa ¿no? como todo lo que es excesivo si tú consagras tu vida ponerte cachas ultra comer bien ser super fitness correr todos los días y mazarte en el gym tendrás un cuerpo que flipas por decir algo ¿no? y en este caso somos buenos atletas en lo que hacemos nosotros ¿no? a nivel mental a nivel líderes de sector a nivel productos tenemos un ecosistema brutal pero hasta qué punto hasta qué punto el desequilibrio siempre compensa el largo plazo ¿no? porque yo por ejemplo me di cuenta que tengo muchísimas cosas tengo una realización de personal profesional elevada pero claro luego te falta tiempo para otras cosas entonces cuando saco más tiempo coste de oportunidad ¿no? eso es es puro coste de oportunidad cuando saco más tiempo para estar con mi perro mientras mi perro me lame la cara tumbado con él después de venir de correr y se duerme encima mía por ejemplo que es una cosa que anhelo realmente y es una lucha mental contigo mismo de sí siempre está cerca parece que está cerca lo toco un poco pero no todo lo que querría a nivel tiempo lo suelto quiero volver y es un ejemplo que puede aplicar a tantas cosas ¿no? como ya alguna vez hemos hablado nosotros y esa lucha o sea quiero decir cuánto dispuesto sería el insight final ¿no? para que nos escuche cuánto de dispuesto estás a pagar cuánto de caro quieres pagar o sea quieres conseguir algo grande vale pero va a ser caro cuánto de caro quieres pagar o cuánto vas a sacrificar por hacer eso y hasta cuándo pues cuando tengas claro esas prioridades seguramente tengas algo ganado porque aquí los emprendedores vamos por puta inercia y ya nos dejamos que la vida haga y deshaga y ya decidimos a posteriori pero no a priori ¿no? te voy a compartir algo que no tenía pensado pero bueno me viene me ha venido a la cabeza y lo voy a compartir hace poquito revisando los valores de bisiesto ¿no? me di cuenta que ninguno pues hay algunos que tienen que ver con ser emprendedor con marcar la diferencia que bueno pues nos han salido del alma literalmente ¿no? de la compañía pero no hay ninguno que hable realmente de ambición ambición entendida en el mejor de los sentidos de a dónde quiero llegar ¿no? y sobre esa ambición entender ¿vale? cuáles son si tengo esta ambición cuáles son los objetivos que debo perseguir pues quizás este año quizás este mes como decías tú me lo llevo hasta qué objetivos tengo esta semana ¿no? para llegar a conseguir esa ambición y estos objetivos que estoy dispuesto a perder por ellos ¿no? o sea esa ambición como de fuerte es versus a las otras cosas que tengo que dejar de lado ¿no? y esto seguramente aplica a todas las personas que hay en un equipo ¿no? de una manera o de otra a veces más levemente a veces más sutil y otras veces mucho más fuerte dependiendo de la posición que ocupes y creo que va mucho por ahí ¿no? o sea cuál es mi ambición y qué me tengo que dejar por otra parte conectaba también mucho espero aportarte con esto Din de una idea que me transmitieron en el Upgrade Camp estuve ¿sabes? pues con profesionales de distintas agencias hablando sobre liderazgo con distintas masterclasses lo lideraba Dani Saltarén la verdad que un curso increíble en el que he conocido a gente brutal y hablaba de que el equilibrio no es algo que se alcanza en el momento sino que hay que tener en cuenta el tiempo ¿no? es decir que a veces te descompensas una parte para luego compensarla en el futuro y que al final el equilibrio se entiende en un tramo de tiempo claro si estás descompensado mucho mucho tiempo a ver cómo luego lo compensas ¿no? pero yo creo que en ese juego de bolas ¿no? seguramente más en el tiempo es donde puedes encontrar un equilibrio a pesar de romperlo de vez en cuando ¿no? y ser obsesivo y ser excesivo como decías también ¿no? en nuestro caso en el mejor de los casos el equilibrio va por etapas por momentos y va en medias generales pero no nunca es un equilibrio constante sostenido ni nada por el estilo si vivimos siempre en esa evolución en esa ambición de hacer más de querer más de ver que a veces el mercado la gente los clientes te dicen que sí ¿no? cuando te van saliendo los números y es complicado parar esa inercia y a uno mismo también sí totalmente me parece un segundo aprendizaje ¿no? la parte de que el equilibrio a duras penas va por momentos ¿tienes alguno más por ahí que quieras compartir o con esto ya nos quedamos a gusto Din? pues a ver consejos ¿no? sería quizás o tips pues mira me sirve como aprendizajes incluso a veces algo podría ser algo que donde has patinado y te pegaste una torta y dijiste hostia pues he aprendido aquí ¿no? y creo que voy a intentar hacer las cosas distintas ¿no? vale pues sí a ver una cosa que aprendí de ese error y luego lo intenté ¿no? mejorar para hacerlo mejor y me sirvió como aprendizaje fue el hecho de perder por ejemplo mucho el foco creo que es muy habitual que cuando alguien empieza a aprender se vea sorprendido por muchas cosas que brillan por muchas oportunidades tu energía que es tu lado bueno se vuelve tu lado malo tu motor que es tu gasolina que te ha hecho estar aquí donde estás también es un arma de doble filo absolutamente y es muy fácil empezar nuevos proyectos asociarse con nuevas historias hacer proyectos paralelos y creo que es una forma de ir más lento sobre todo muchas veces en nuestro caso fíjate que te lo digo teniendo varias empresas pero siempre va ya no solo dentro de un nicho que obviamente sí sino que es un mismo ecosistema y hay cross-selling entre todas ellas hay ventas cruzadas son los mismos entre comillas casi los clientes de show warriors que los de dinorank te entiendo y siempre apalancándome en el talento de terceros así en un ecosistema de productos que se retroalimentan apalancándote en personas ideales sí pero tú solo empezando ni de coña haz una cosa haz una cosa lo demás va a venir después aunque haya gente que tú veas que lo está petando y es tan distinto en una etapa distinta a ti no eres tú puede que seas tú haz una cosa masterízala a muerte disfrútala sé bueno en ella obsesiónate hasta donde puedas y lo demás ya irá llegando dirías me parece me parece un buen aprendizaje tomo nota tomo nota oye pues vamos a ir terminando que ya lo tonto hemos pasado de la hora de entrevista contigo entonces tengo guardadas unas preguntas rápidas que son quizás un poquito más personales si te animas vamos con ellas venga perfecto venga pues vamos allá redoble de tambores tres dos uno comida favorita comida favorita esta me cuesta un montón venga pues te diría la pizza por ejemplo venga la pizza hobbies hobbies me gusta mucho correr me gusta mucho leer soy de hobbies como ves sencillos y luego mi hobby es mi trabajo o sea que te diría bueno estar con mi perro está ganando posiciones el perro que es lo que más te gusta de la gente me gusta la gente es la gente que es empática que sabe escuchar que tiene una digamos inteligencia emocional va a sonar super pelota porque estoy en tu podcast pero creo que te lo he dicho fuera de cámara varias veces como es tu caso por ejemplo suena pelota suena pelota la gente y eso gente con la que puedes mantener una buena conversación esto es lo que más me agrada que bueno din oye muchas gracias que quería meterme contigo pero agradecido y que es lo que menos te gusta de la gente lo que menos lo que menos yo soy un gran creyente de las personas pero mira por intentar buscarte algo que menos te diría cuando tienes éxito o lo que la gente entiende en su cabeza por éxito vamos a decir gente que te critica o que se mete contigo o que siente que no eres de su bando y te ataca públicamente cuando tú pensabas que te llevabas bien con esa persona que no ha pasado mucho pero algunas veces me ha pasado por estar muy expuesto gente que te hace daño que bueno ostras si si lo entiendo un lugar que un lugar para visitar un lugar para visitar vale pues yo creo que diría a lo mejor es un poco típico no lo sé las playas de Javia me enamoraron mucho hace unos meses que las conocí parecían playas caribeñas y mira que yo no soy muy de playa pero eso fue como una excepción me parecieron espectaculares vale te iba a decir que recomiendes puedes recomendar un libro una película cualquier cosa pero claro aquí como mínimo tienes que recomendar dos porque uno es tu libro que es como gané mi primer millón puede ser como es el título si como gané mi primer millón y como tú puedes ganar el tuyo guía para montar un negocio y vivir del correcto ese es el libro de Editorial Planeta si salió con Planeta lo tengo por aquí en alguna de las partes de esta estantería está tu libro o sea que hay otro libro que recomendarías que aparte del tuyo sí 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 a ver por ejemplo soy muy fan te puedo recomendar dos libros venga dale uno que no son además de marketing ninguno vale uno es muy conocido también supongo que a mucha gente no le sorprenderá pero bueno de animales a dioses de Yuval Noah Harari Sapiens Sapiens que fue declarado en su día libro de cabecera por gente como Mark Zuckerberg y Obama o sea un libro que lo petó muy muy duro un montón de millones traducido en no sé cuántas decenas de idiomas que bueno te habla un poco de la evolución del ser humano a nivel histórico filosófico y a nivel de especie de cómo hemos ido evolucionando pasando de ser un animal porque es el tío que lo escribe es un profesor de historia hasta que nos creemos ya ser un dios creemos ser un dios y tiene una argumentación totalmente lógica y racional y es muy intenso muy intenso muy chulo pues le echaré le echaré un vistazo del segundo si lo conocía al primero o no así que cotidiaré es el mismo es el mismo sapiens de animales a dioses es el mismo es el mismo es el mismo pues entonces me sonaba sapiens y no sé por qué a lo mejor lo he visto con titular pero no sí sí ha sonado por muchos lados sapiens de animales a dioses efectivamente ese sería uno y el otro pues sería operación princesa que es una novela realista basada en un periodista que hace infiltración con cámara oculta que es Antonio Salas que bueno lleva muchos años sin escribir pero en su día escribía libros de infiltración y cuenta cómo se infiltra en el mundo de los ángeles del infierno desde dentro él se crea el personaje se construye se vuelve un ángel del infierno parecido no concretamente un ángel del infierno pero bueno una persona del mundo de los motoclubs vamos a decir y cuenta cómo se infiltra cómo funciona todo ese mundo y ves un poco pues a veces que está hecho el ser humano y eso me gustó mucho también muy chulo ¿qué pasa? pues dos buenos libros aquí para dejar para la posteridad para quien quiera verlos y voy a por la última pregunta si no hicieras lo que haces ¿qué harías? vale pues esto me ha costado algunos años encontrarlo pero creo creo y no estoy seguro tampoco pero creo que tengo más o menos una respuesta concreta a mí me ha gustado mucho el tema de de la cosmología del universo en general o sea soy muy friki fíjate eso no lo sabía yo sí 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 es una cosa que tampoco cuento demasiado soy súper friki de documentales del universo de pues en su día aunque ya no está tan activo pero gente como Javier Santaolalla Crespo en su día tiempo atrás el canal de Concedencia de Ciencia y estas cosas a mí me encantaría estudiarlo un poco más y sobre todo divulgarlo a nivel de sería un youtuber que hablaría de esas cosas a nivel de creación de contenidos qué bueno me encanta tío yo creo que es la primera vez que alguien me dice que querría ser youtuber por aquí creo que vamos si entrevistas a gente más joven seguro que sí bien tienes alma alma joven bueno tengo 34 yo me voy a un chaval ojo buenísimo claro que sí claro que sí oye pues Din muchísimas gracias por venirte sabes que llevaba tiempo con muchas ganas de compartir contigo este ratito a mí me ha servido para conocerte de otra manera porque al final la excusa del podcast ese pequeño guioncito que yo me preparo que intento pensar por dónde vamos a ir conocer tus empresas de otra manera de como cuando hemos hablado de una manera más particular hostia muchísimas gracias nada tío a ti si es una conversación divertida siempre me encanta hablar contigo cuando hemos ido a restaurantes a comer que nosotros somos dos grandes comilones nos encanta comer frikis de comer cuando hacemos los retiros que tengo muchísimas ganas de que sea cuando sea que llegue el siguiente para compartir tiempo contigo siempre estoy descojonado ya lo sabes de la risa cuando te escucho y aprendiendo también mucho cuando ya hablamos el poco rato que hablamos serios así que nada el gusto ha sido mío amigo que bueno muchísimas gracias oye si alguien quisiera encontrarte din aparte en tus proyectos que dejaré los links por aquí de tu libro a nivel digital por donde te podrían contactar si yo creo que soy más activo un poco más activo en instagram sería arroba din romero 10 dean romero 10 con número vale y sobre todo ahí ahí yo creo que es el canal más rápido cuando publico en mi blog también cualquier persona que deje un comentario contesto todos los comentarios en blogger30.com y tengo twitter que es igual arroba din romero 10 pero en twitter soy menos activo ya perfecto entendido oye pues lo dejaré todo por aquí y a todas las personas que habéis llegado hasta el final muchísimas gracias por dedicarnos esta hora larga con din romero un auténtico crack con todos sus proyectos os recuerdo que cada martes sacamos un podcast con una persona interesante como din y que además los miércoles un miércoles cada dos semanas cada 15 días sacamos nuestra newsletter recursia recursia.substack.com con recursos para gente que trabajáis en el mundo digital muchísimas gracias por llegar hasta este punto os lleváis el regalito de saber que din querría ser youtuber que es su sueño oculto y os mando un abrazo super fuerte también otro para ti din muchísimas gracias igualmente tío muchas gracias gracias a todos chao gracias a todos Gracias por ver el video.